La señora señorita Soledad Nardelli, por favor, Soledad, arriba del púlpito. Qué lindo tenerte acá Soledad, enorme cocinera argentina. Es como que vos decís Soledad Nardelli, la venís escuchando desde hace años y hace unos años, una mujer absolutamente joven, pero que hace un montón de años que estás en la gastronomía. Sí, gracias por lo de joven. Pero por supuesto, mire la... No, parezco, parezco, pero tan joven no soy. Bueno, no le voy a preguntar la edad, pero bien. Veinte años en la gastronomía. Bueno, y hoy nos traes un estofado, un guisito de cabrito. Sí, sí, sí. Mirá, ¿eh? Una pinta. Alonardelli, cosa que me parece muy bien. Cocina de autor. Sí, te diría, me dijeron platos de la abuela, no que tenemos la abuela acá. Así que guisito, algo que no estoy tan acostumbrada a hacer todos los días, con el restaurante y demás, me parecía divertido. ¿Dónde está el restaurante? En Puerto Madero. ¿Y cómo se llama? ¿Lo puedo decir? Sí. ¡Oh, veo! Muy bien, chila. ¡Chila! Usted lo escuchó, seguramente. ¡Chila! ¡Diez años! ¡Diez años, chila! ¡Nos ha decadido! ¡Diezas que así! Empecé así. Empecé, sí, bueno, con, lo digo, con 27, con 27 años, 26. Saquen sus cuentas, señor. Saquen sus cuentas, señor. Saquen sus cuentas. Saquen sus cuentas. Saquen sus cuentas, señor. Saquen sus cuentas. Saquen sus cuentas. Bueno, Solé, vamos haciendo, vamos haciendo. Les cuento, re fácil, les cuento la idea, un poco, era mostrarles cómo se puede hacer un guiso rápido. Bien. Rápido y que mantenga colores, nutrientes, que sean un punto fresco. Vieron la cosa del guiso que uno ve, opaco, que está trigo. Con vida, nada. La idea es, podés hacer un guiso, tenés como una misa en plaz en 20 minutos. Vamos, vamos, vamos. Fundamental la misa en plaz, por lo que vemos acá tenemos la bañete ya hecha, todo picadito. Esto quizás te lleva más tiempo hacerlo, pero después te genera un orden y eficiencia, ¿no? Exacto, y después es cocción rápida. Aceite de oliva. Aceite de oliva. ¿Lo preferís? Aceite de oliva, ¿te gusta? Sí, me encanta. Prefiero más que manteca. Bárbaro, perfecto. Venimos de Mendoza, de la nota. Obvio. Aceite de oliva. Aceite de oliva. Aceite de oliva, así es como lo necesito. Mirá, fácil, cebollita. Bien. Un poco ahí, bruno. Una cosa clave. Sí. ¿Cuál es la clave? Para mí, todo cortado al mismo tamaño. Perfecto. Todo. Es decir, querés que tarde menos tiempo, todo cortado chiquito. Claro. Bruno, querés que tarde más tiempo, tenés más tiempo, más grande. Más grande. Pero todo igual, la carne y la verdura son iguales. Bien. Y empezás por verdura, no por carne. Empezó por verdura, solo la cebolla. Perfecto. Somos de Soledad, gran conocedora de la gastronomía argentina. Viajás mucho por el país. ¿Y cómo ves la gastronomía argentina? Bueno, creo que hay productos que tenemos en todo el país. Muy buena calidad. En las diferentes zonas, eso se puede ver claramente. Productores apasionados, gente que trabaja la tierra ahí mucho. Yo soy de las que considera que la cocina argentina en un punto evolucionó un montón, pero que nos falta. Claro. Soy de las que, sí, de las que piensan que nos falta. Nos falta varias cosas, ¿no? Como mejorar un poco los canales de distribución, tratar de poder lograr realmente que los productos que están en todas las provincias lleguen a todos lados. A todos lados. A todos lados, no solo a Buenos Aires. Interlikeados, no solamente a Buenos Aires. Exactamente. Sino que en Mendoza puedan comer el pacú, que se está haciendo en este momento en Misiones y viceversa totales. Más conexión. Más conexión. Sí, más conexión. También que nosotros como cocineros tenemos una responsabilidad. Bueno, ustedes acá con el programa, digamos, importante. Difundirlo. Que realmente se ponga la camiseta con compromiso, que se labure con constancia en esto. Y tiene que estar muy de la mano, ¿no? Cocinero, productor, distribuidor, todos. Exacto. Como que hasta ahora venía un poco desmembrado ese vínculo, tal vez, ¿no? Entre el productor y el cocinero. Porque las escuelas, no sé si se hace tanto hincapié en ese campo. Y por ahí está bueno hacer ese link más fuerte, como decís vos, Sole, ¿no? Sí, sí, sí. Como para entender... Me parece una cosa importante. Bueno, Cala, vos que estás en esto también. Creo que las escuelas de cocina, hay que tener una materia que sea cocina argentina. Cocina argentina. Sí, totalmente. No hay un mapa de producto, ¿no? ¿Qué pensás? No, por supuesto, obvio. Claro que sí. Es buena idea porque si no, no lo aprendemos en ningún lado. Nosotros siempre decimos que con el programa aprendimos muchísimo viajando por el país. Porque hay recetas que están puertas adentro. Exacto. Y muchas. ¿Qué receta conociste, Sole, de estas puertas adentro que te haya... Estabas hablando del gigote y fue una de las cosas que sí aprendí viajando en Catamarca. Un montón de cosas. Saber hacer tradicional bien una masa empanada. Sí. Sí, cosas sencillas, ¿no? Este, un guiso. De las hay diversas también, de todo tipo. Exacto, exacto. Hay que viajar para in situ, uno aprende viendo, ayudando también. Y también viendo de dónde vienen las cosas. Claro. Cómo cultiva, ¿no? Exactamente. Cómo se produce, cómo se siembra y demás también. Vos hiciste un programa en el que viajabas y justamente ibas al origen del producto. Sí, para mí eso fue clave. Descubrí muchas cosas también que se producen en el país. Aunque tenemos que nosotros, por ahí no se nos ocurre, no sé. Hay una región, por ejemplo, en La Rioja, un pueblito que se llama Patquía, donde hay una producción datilera importante. Datilera. Una nunca va a pensar que en Argentina podemos llegar a conseguir dátiles. Y ahí se dan... Mirá qué locos. Actaculares. Increíble. Sí, desde eso hasta... Hay un montón de cosas interesantes. ¿Y qué está pasando en la olla? Sí, eso. ¿Qué pasa en la olla? Después de la cebollita con aceite, vi que pusiste un elemento formidable. Un poquito de panceta ahumada. Un poquito de cala. Panceta ahumada, ajo, así escrasé, aplastado. Aplastadito. Voy con el cabrito. El cabrito. Me parecía divertido hacer un guiso con cabrito, que en general es una carne que no solemos usar. Es magra, es gustosa, bien de zona precordillerana, hablando un poco de... No necesita una cocción extremadamente prolongada. Para nada. Sobre todo si está deshuesado y cortado así, chiquitito. Exacto. Está deshuesado, cortado chiquito, cala. Como decimos, todo bien parejito para que la cocción sea pareja. En cuanto a la difusión, yo no sé si escuchaste hablar, hay un programa que hace más o menos ocho años, que tiene ese concepto, justamente, de la difusión del producto, del productor y transmitido a todo el país. Se llama Cocineros Argentinos. Exactamente. Estamos con la misma idea. Algo habrán hecho, los chicos. Nos hemos encontrado con Sole en el sur, en Kel, ¿te acordás? Que nos encontramos, sí, obviamente, pero ella también trabajaba por eso y está bueno. Pero más vale que era una chanza. Una chanza. El cabrito lo pones ahí al tiempo de la ajo. Mirá, cabrito, apenas dora, ya tengo entonces cebolla, panceta, cabrito. Bien, bien. Pongo. Las verduras. Verduras, las duras. Papas. Hortalizas. Hortalizas. Obviamente le pueden poner mandioca, si quieren. Por coño, bueno, se diga. ¿Por qué no? No, mandioquita. Mandioca. Batata. Y ahí unís el este con el oeste. Ahí va. Exacto. A través de una olla. Batata y zanahoria. Van a ver que el guiso va a quedar con mucho color, ¿eh? Bien. Mucho color. Esa cocción corta va a favorecer, ¿no? Exacto. Para que queden los colores. Entonces, ponés batata, zanahoria, papa. Ahí dejas un ratito. Sí. Pero poco, ¿eh? Bien. En Chile tenés un menú de qué estilo? Muy personal, de Argentina moderna, actual, de espumita, de... No. Yo digo que es una cocina contemporánea, es decir, actual, con producto argentino. Bien. Simple. Está bien. A veces me dicen, ¿sólo vos hacés una cocina argentina reversionada o platos tradicionales argentinos? Nada. Yo no hago milocro, no hago empanada, no. Lo que hago es, uso producto argentino y hago una cocina contemporánea, actual. Bien. Es un poco eso. Y rica. Y rica. Y rica. Y rica. Y hay algún plato que haya perdurado en estos 10 años de chila que vos digas, este no lo puedo sacar porque la gente me mata. ¿Cuál es? Dos cosas. Del día uno hasta hoy, hago un pan de Malbec, un pan de vino. Muy bueno. Qué rico. Todos están abriendo los ojos. ¿Se me cortó? Dos. Un día puedo venir a hacerlo. Sí, por eso. Está rebueno. Un pan de Malbec y un soufflé dulce de leche. Las dos cosas que nunca pude caer. Qué rico. Hasta Barry White. Sí. Bueno, una vez que vegetales duros, pongo... Los más tiernos. Los más tiernos. Exactamente. ¿Qué tiene ahí? Morrón verde. Amarillo. Qué rico. Los tres. No desglasaste con vino ni nada. Nada, nada. Re sencillo. Perfecto. Bien vegetales. Una vez que estás, directamente cubro con agua. Miren los colores. No, divino. Sí, no te quemes ahí. Un arcoiris. Ahí estamos. Muy guay. Un arcoiris. Exacto, un arcoiris. Re lindo. Ahí cubro con agua. Sí. La carne, te digo, a la carne le falta poquito y solamente tenemos que esperar que se cocinen la papa. Bien. Y la batata. Y en cuanto a condimentos, ¿qué le pones? Le pongo todo al final. Todo al final. Sí. Como para que no se sature la sal. Exacto. Que se haga despacito. Cosas bien argentinas. Pimentón. Sí. Dulce. Ají molido. Comino le pones. Comino. Bien. Abuela, no le digas lo que tiene que poner. No le pones a la letra. La receta esta la tenía la abuela, ¿eh? La Menzi. Yo se la pasé. Comino, pimienta rosa, guaguari bay. Ajá. Mucha hierba, me gusta mucho, yo en mi cocina uso muchas hierbas. O hierbas. Mucha hierba fresca al final y ralladura de limón. Bravo. Eso. En un ratito nada más. La señora Soledad Nardelli nos está regalando un guisito de cabrito. ¡Qué rico! Espectacular. Vamos a ver. En un minutito nada más estamos volviendo y aparte de este recetón, tenemos la respuesta a la maldita regla. ¡Tenemos la respuesta! ¡Vos! 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 ¡Vos, Juanito, no! ¿Qué va? Agua. Lo tapamos ahí 15 minutos. 15 minutos, date cuenta. Tengo uno adelantado. Muy bien. Sos una adelantada. Dice, dice, dice. Mirá, ¿ves cómo mantuvo el color? Claro que sí. Bueno, ahora terminamos con todos los que lleva... Claro, vos habías hablado de los condimentos recién ahora. Exacto. Vamos con pimentón dulce. Bienvenido sea. Una buena cucharada, pero no tanto, ¿eh? Ajá. No quiero... Tenerosa. No quiero que lo mate. Ahí está. Ají molido, poco. Poco. Poquito. Que pique, pero no... Justo innecesario. Justo innecesario. Andá descorchando el malveno. Dale, sí. Comino. Comino y pimenta rosa. ¿Un mortero habrá? Sí. Pero, ¿cómo no? Teníamos. Justamente ayer, mortero. Sí, justamente ayer. ¿Lo tenemos todavía o ya se está en tu casa, Juanito? Qué bueno que hablaste del mortero, porque ayer nos regalaron un morterón espectacular. Y estábamos convencidos que se lo había llevado a la casa. Pero ese es enorme. Es de Palo Santo. Me diría que es demasiado. Nos lo regaló Hilda González de Salta. Qué lindo. Se fue a Palo de Tremendo. Mirá vos, ¿eh? Tremendo. Espectacular. De Palo Santo. No fue el color. De mi hermoso. Bueno, quizá es demasiado grande. Me parece que es demasiado grande. Para otro de todos. Y lo bueno, bien, fraco chico, Soles. Gracias. Logré poner pimienta rosa. Sí. Ahí. Esa es la valla del Aguaribay. Exacto. Tan linda. A ver si es un árbol. Precioso, precioso. Sauce llorón, parece. Sí, sí. Ahí. No llorón. Apenas aplastado. Sí. Y habías dicho que también tenías comino, pero en semillita. Semillita. Me encanta, lo que me encanta es la guaribay es que es muy floral. Muy floral. Oh, súper. A ver, abuela. A ver, abuela. A ver, abuela. Ojo, abuela, que picoso en la nariz, ¿eh? Está bueno. No empiecen a estarnudar. ¡Achú! ¡Achú! Qué rico. Qué rico que es. Es floral. Muy aromático. Sí, de las pimientas. Así que hay una buena cantidad. Y comino me gusta con la mano. Ajá. Esto, haber viajado. Ay, comino con la mano. No importa. Como un sándwich, comino con la mano. Así. Mirá. Ay, me imagino que, claro, lo fregás para sacarle el alma. Exacto. ¡Rico! Y te queda todo ahí el perfume en la mano. Muy rico, che. Ahí va. Esta chica sabe. Esta chica sabe. Esta chica la sabe nunca. Sabe mucho. Ahí va más. Bueno, prácticamente estamos todo lo fresco y ya, ¿eh? Y habías hablado de, aparte, de especias, condimentos, hierbas. Hierbas. Que tu cocina se caracteriza por la utilización de hierbas. Y acá lo incentivamos mucho. Y no es necesario tener una chacra, ¿eh? Con unos plantines ahí en las macetitas. Te cambia, pero te cambia real, ¿eh? Te cambia realmente la vida. Te cambian los platos. A un pan, a un guiso, bueno, a cualquier pan, una carne. A cosas que por ahí, una salsa, una pasta. Exacto. Y los cítricos también. Yo soy muy del cítrico, muy de... La ralladura de la piel de una mandarina, del limón. Del pomelo, de la lima. Del pomelo. Ahí. Así que vamos a ir con todo ahí. Cibulet, bastante. Siempre al final, porque si no se apachucha, pierde la esencia. Ahí. Qué rico, che, qué perfume, ¿eh? Tengo acá verdeo. Se me huele, ¿eh? Verdeus. Tengo verdeo. Vamos a ponerle, ponemos tomillito. Póngale, póngale, póngale. Tomillito. Ponemos tomillo. Ahí. Y realmente, en 15, 20 minutos, tenés un guisito de cabrito. Que lo podés hacer con lo que quieras. Puedes hacerlo con cordero. Con cordarito. Cualquier otro corte de... Con cerdo, claro. Sí. Sí, claro. La vacuna. Romero, le ponemos un poco... Sí, nos encanta también. ¿Y ajo le habías puesto? Le puse. Ah, sí. Ahí. A la abuela no le gusta el romero, ¿no? Lo pelamos bien. A la abuela no le gusta el romero. No. Más o menos, demasiado fuerte para usted. Es cuestión de acostumbrarse, abuela. Yo la entiendo, pero no se resista. A ver, voy a probar. Es cuestión de acostumbrarse. Va a ver que en la justa medida viene bien, ¿eh? ¿Qué le falta? Sal. Obvio, al final, final, final. Claro, bien. Una buena cantidad. Pero no le habías puesto nunca. Nunca. En ningún momento. Bien. Ahí. Final, 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 porque también se puede reducir y te traiciona, ¿no, Sole? Este queda muy salado. ¿Quieren probar? Sí. Por supuesto, pero síbalo con confianza, ¿eh? Como si tuviera su casa. Con el que... Con el que... Con el que... Con el que... Le voy a poner quesito arriba, me encanta. Eso, le voy a poner, mirá. Le sirvo ahí. Ah, y la ralladura de limón también. O sea que es un guiso de cocción corta y por lo que vemos no es pesado, es listo. Para nada, exacto. Nada que ver con el locro que hicimos ayer. Nada que ver con el locro. Estaba muy rico el locro, ¿eh? Y espeso. Salió para fijar a su lejos la pared. Pero estaba rico, ¿eh? Estaba muy rico, estaba muy rico. Qué lindo que es, Cala. Exacto. No es pesado, Cala, vos lo dijiste. Eso es lo... Bien. Lo bueno que tiene. Mirá, vos con dos toques. Mirá, le terminás con dos toques. A ver. Un quesito de cabra que tenemos acá, duro. Ya dijimos, bueno, hicimos cabrito, vamos con queso de cabra. Y el prosaig muy rico con el... Con un poco de queso de la mamá. Es normal. ¿Eh? Con un poco de queso de la mamá. Bien. Del cabrito. Le hacemos unos cortes, pero después lo corto con la mano, ¿eh? Bien. Bien rusa y rustiquito. Uy, qué rico. Me gusta mucho. Muy rico este plato. Reconfortante también, ¿eh? Hoy venimos con platos reconfortantes. Sí. Con ese. Con for food. Y 15 grados. Está lindo para eso. Está lindo la primavera, che. No, estamos en el otoño. Estamos en el otoño y hay que pasar el invierno. Y hay que pasar el invierno. Mirá ese toque final. Muy bueno. Eso es raro. Anímese también, abuela. Sí, sí, sí. Yo lo entiendo. No critiquen, abuela, por favor. Esas cosas hay que adaptar. ¿Cómo nada? No, pero esas son por ahí son cosas más modernas. Pero ese toque va a ser un antes y un después. El toque de limón es clave. Aparte de eso, le pone la piel más suave. Saca las arrugas. Saca las arrugas, va a ver. Se ríe la abuela. O sea, tiene que poner la mascarita de noche, el pepino. Pero por favor. Claro. ¿Y ese qué es? ¿Cibul? Ahí está. No, verde. Verde. ¿Pues le podrían poner un poco de mirá al final? También. O hierba limón. También. Ahí. Qué rico. Me encantó, me encantó. Qué hermoso. Destapá el mal, ve. Destapá el mal. Mirá, qué rico. Muy delicioso. Ahí. Y estamos, ¿eh? Chorrito de aceite crudo. Y un aplauso enorme, Soledana. Bravo, Soled. Qué hermosa. Bravo. Abuela, por favor. Y abuela. Soba, soba, con cuidado. Este veredicto es tremendo, ¿eh? Ay, a ver qué dice. Mire, por ahí está muy caliente y no se aprecia. Lo que hizo es que le baje la temperatura, que se asienten, que se pongan en esa. Pero qué rico que está. Súper. Ay, súper. Bien. Esta se le vivió, yo le dije, tenía que confiar. No me la critiques fue la peluquería, ¿eh? Nada de ir criticando por ahí. No, 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 no. Con el coso. Sí, espectacular, gracias. Y la peluquería me preguntan por vos. Y lo que le dirá. Y lo que le dirá. Y lo que le condenará. Y la verdad, la verdad. Sí, Soled, gracias por compartir esta súper receta con nosotros. Genial.